No, 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 no queremos no Ser tan buenas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñecas y corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco cuesta Dar un poquito de amor Con un poquito de voz Con un poquito de amor No, 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 no queremos no Ser tan buenas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñecas y corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, 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 la vida es fiesta Escucha, fiesta, fiesta, que poco cuesta Dar un poquito de amor Con un poquito de voz Con un poquito de amor Con un poquito de amor Con un poquito de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!